Recuerden, Juan está a investigación, Juan no tiene absolutamente ningún... Siempre ha estado abierto todo, aquí no hay nada oculto. Es muy difícil estar aquí chicos, y más cuando no estás acostumbrado. Salimos un mes entero, todos los días. Hace unos días se dijo que Yadira Carrillo, de 49 años de edad, estaba atravesando por una situación económica muy pero muy difícil. Todo esto generado por la detención de su esposo Juan Collado, quien como todos ustedes saben sigue privado de libertad desde hace mucho tiempo. Pero justamente un canal de YouTube estuvo revelando que Yadira Carrillo era la propietaria de una enorme mansión que tiene en una exclusiva zona de California. Pero sin embargo, aquí no termina la historia. Y es que también se dio a conocer la noticia de que Yadira Carrillo al parecer está saliendo con un joven italiano de 36 años, a quien supuestamente ella conoció en una fiesta realizada en los Estados Unidos. Aunque hasta el momento no se ha revelado del todo de quién se trata este nuevo enamorado de la actriz mexicana, se sabe entonces que vive en Chicago, y que justamente él quedó fascinado con la belleza del artista. Por lo que muchos está diciendo si la también ex-reina de belleza, en verdad está saliendo con él, o si en realidad se trata de un chisme que simplemente se ha generado para justificar que el artista ha faltado varias veces a las visitas que ella debería tener con el famoso abogado mexicano. Mucho se ha dicho entonces hasta el momento de esta polémica relación que posee Yadira Carrillo en la actualidad, y también de la relación que ella sostiene con Juan Collado, precisamente por la manera en que esta relación estuvo iniciando. Pues recordemos que muchos aseguran que la relación de Juan Collado con Yadira comenzó mientras él aún se encontraba casado con la también actriz Leticia Calderón. Pero a pesar de los dimes y diretes sobre el inicio de esta relación, todo parecía ser un cuento de hadas, hasta que en el año 2019 Juan Collado fue justamente privado de libertad por las autoridades mexicanas. Y aunque en todo momento Yadira ha estado al pendiente de su marido, tal parece entonces que la actriz simplemente ya se cansó de esperar, y ahora se ha dejado conquistar por este famoso jovencito 13 años menor que ella. Ella se encuentra ya completamente cansada de acudir semana tras semana a este centro de seguridad para visitar a su marido, así que ella solo se encuentra a la espera de la decisión de la justicia para ver si logra rehacer su vida. Como bien dicen por allí, todo lo que empieza mal, termina mal. Así que tal parece que con todo esto, a Yadira ya le ha tocado el momento de lidiar con el tan nombrado karma. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.